Elén es como la menor de la familia y es la que de cierta manera tiene un panorama distinto al de todos los personajes. Creo que también es por la edad que tiene y porque es una chica diferente. A pesar de que es muy joven, tiene como las cosas muy claras, es muy madura y eso la hace ver las cosas de manera distinta y sabe las cosas que quiere en la vida. Creo que es razonable asumir que estás muerto, ¿no? Yo no dibujo nada, amigo. ¿Por qué? No es tan interesante. Hacia el final de la obra van a poder ver que el destino, por así decirlo, hace que la vida de Elena cambie totalmente, ¿no? 360 grados que creo que en el caso de Elena es para un bien.